El gerente del Club Infantas, Jorge Barreto, hace la invitación a toda la comunidad barranqueña para que participen de la tradicional fiesta decembrina que se realiza el próximo fin de semana. Aprovechamos este momento para invitarlos a todos este 15 de diciembre. En el Club Infantas vamos a tener la fiesta de fin de año con la presentación de los artistas Alquimia, Iván Villazón, Ángela Melódica y la orquesta Jean Bloch. Bueno, y para rematar vamos a tener la presentación de la tradicional papallera. Esa intervención es más o menos entre 4 y 5 de la mañana. En esta ocasión la festividad contará con sorpresas e invitados especiales. Vamos a tener el tradicional, el servicio excelente del club. Vamos a tener también unas bebidas y un servicio bastante económico, los precios que toda la comunidad conoce. Invitamos a nuestros afiliados, la boleta vale 40 mil pesitos y para particulares 70 mil pesos. Barreto invita a la comunidad a disfrutar con responsabilidad de este evento navideño.